Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy relevante para mí porque está sucediendo actualmente en mi familia. Nosotros ahorita actualmente estamos viviendo con un problema de salud que es el COVID, ¿no es así? Bueno, este virus se está produciendo con ciertos síntomas muy peculiares y ustedes lo conocen, nos paran diciendo todos los días. Entonces, actualmente los síntomas no son el reflejo de que puedes tener COVID o no. Está sucediendo un caso particular que se llama hipoxia silenciosa, ¿está bien? Este es un síntoma que pasa desapercibido, que tú no lo puedes sentir. O sea, tú por ejemplo no tienes los síntomas del COVID, ¿está bien? Y tú dices, no tengo COVID, pero esa es mentira. ¿Está bien? Tú no puedes asegurar. ¿Por qué? Porque la hipoxia silenciosa es una forma en que el COVID te mata, pero por dentro. ¿Está bien? Quiero ser sincero. ¿Por qué? Porque la hipoxia silenciosa hace que tu oxígeno que está en tu sangre disminuya. Y ustedes saben que nuestro cuerpo vive de oxígeno, se nutre de oxígeno, nuestra sangre está llena de oxígeno. Nuestros pulmones usan oxígeno, nuestro cerebro usa oxígeno. Y cuando menos te das cuenta y tú piensas que solamente tienes fiebre o una gripe, tienes COVID. Y como les digo, cuando tú menos, cuando ya esto avanza, esta hipoxia silenciosa avanza, ¿qué sucede? Ya es muy tarde. ¿Está bien? Y se presenta como una neumonía. Y se confunde muchas veces con una neumonía. Y ustedes dirán, pero ¿y usted cómo sabe? Porque un familiar lo está pasando, lo está sucediendo con él eso. ¿Está bien? Y yo recién el día de hoy, bueno, el día de ayer básicamente, ya que estoy de madrugada haciendo este video, me enteré sobre esto. Porque yo de verdad no comprendía, no entendía qué es lo que estaba sucediendo, no entendía qué estaba pasando. Porque en todos lados nos dicen, si tienes tos, te duele la garganta, no puedes respirar bien, ¿no? Esos son los síntomas clásicos que supuestamente debes tener para que tú seas de COVID-19. ¿No es así? Listo. Eso todos lo sabemos. Por eso no quiero repetirlo. Y si quieren saberlo, búsquenlo, investiguen, de verdad. Ahora, esta de la hipoxia silenciosa, para que me crean, les voy a dejar un link acá abajo en la descripción del video para que lo lean. Yo quizás no lo estoy explicando muy bien, quizás no me comprendan, pero les dejo para que ustedes lo lean y aprendan un poco sobre esto. Están habiendo muchas mutaciones del COVID-19. Aún no se sabe cómo este virus ataca. ¿Está bien? Lo que sí se sabe es que ataca a las células pulmonares. No importa por dónde entre. Su punto, su objetivo son las células pulmonares. Ahora, la hipoxia silenciosa es lo mismo. O sea, es el COVID-19, pero actúa de distinta forma, ¿no? Es otra forma de ataque, por así decirlo, a tu cuerpo. La falta de oxígeno en la sangre es lo que produce esta hipoxia silenciosa. ¿Está bien? Llega un momento a otro en que llegan muchos pacientes con estado crítico y no se les puede salvar, lamentablemente. ¿Me entienden? Y como ya les dije, lo principal es que se presenta como neumonía. Ahora, por eso, si ustedes tienen familiares, amigos, no sé, lo bueno sería que si tienen síntomas de neumonía, neumonía básicamente, o tienen fiebre, o se sienten mal, lo tienen, lo que se tiene que prevenir es usando oxímetros de pulso. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que vayan midiendo su oxígeno de sangre. Esto mide el oxígeno de la sangre. Y ustedes van a ir cada día. Y si su oxígeno de sangre está disminuyendo, es esto. ¿Está bien? Es esto. Ahora, ha habido un gran problema en esto que me he dado cuenta también y les quiero compartir. Tú cuando llamas al 113, tú tienes que tener los síntomas. ¿Está bien? Si tú no tienes los síntomas, no te hacen caso y no quieren venir a darte la prueba. Esa es una realidad. Yo lo hice, yo llamé, no quisieron que hacer caso. Segundo, no solamente te piden los síntomas, sino te piden la condición de que alguien tenga el COVID. O sea, tienes que conocer a alguien para que puedan venir a tu casa. Entonces, eso es muy tonto, para no decir otra palabra, porque mucha gente puede tener esto y esto no se le considera un síntoma, ¿me entienden? No se le considera una característica porque recién se ha encontrado. ¿Está bien? Es una buena fuente y yo lo corroboro porque estoy pasando, yo no lo estoy pasando, un familiar lo está pasando, pero puedo corroborar esta información. Y lo único que quiero hacer con este video no es causar penas en mi persona, sino que ustedes compartan, que hablen con su familia, que la información se propague de una manera u otra. de que si ustedes conocen nuevas formas de que están sucediendo de que el virus ataca de distintas formas, busquen, investiguen, propagen, traten de informar. No se queden con solo lo que les están diciendo. ¿Está bien? Espero que les sirva de algo. Ya les dije, pueden leer la descripción del video. Voy a dejar varios links, no solamente uno, de que, por ejemplo, el COVID puede entrar, como dicen, no sé, pues, por otra parte de tu cuerpo y ataca el intestino. También, por eso, tenemos náuseas o estamos mal al estómago. Tenemos esos síntomas, ¿no? También que nos dicen, ya. Ahí también les voy a poner qué sucede con eso. Pero bueno, básicamente es eso y como les digo, entonces, tengo un familiar que tiene COVID actualmente y... Bueno, estamos en esta situación, pues. Solamente, por eso, más que nada, no quiero presionarme, por así decirlo, de una manera u otra haciendo videos de... No hay... Haciendo problemas para no presionarme a mí mismo, por así decirlo, porque no estoy en una situación tan buena, por así decirlo, pero... Les agradezco, de verdad, por su apoyo, por todo lo que... Por sus problemas, básicamente, también. Y por las buenas vibras que ustedes me dan siempre que les mando sus problemas, de que resuelvo y... Solo sería eso, chicos. Espero que ahora, con mi nuevo contenido que voy a hacer desde ahora, también les guste y les agrade y espero estar bien para poder seguir haciendo videos para todos ustedes y para los chicos que me siguen también, porque de repente van a haber nuevas personas que posiblemente entren para que les ayude y quizás no voy a estar tan disponible actualmente, por eso solamente va a ser problemas de teoría, bueno, teoría en sí de algunos temas y básicamente ahora se va a dedicar eso en mi canal hasta que esto pase, hasta que todo esté tranquilo y hasta que ojalá todo pase, ¿no? Solamente les quería informar eso, chicos, porque es algo, una realidad que está sucediendo y no quiero ser egoísta, ¿está bien? La información se comparte, no hay que ser egoísta con nadie, si alguien está pasando algo mal, no hay que hacer mal a nadie, sino hay que prevenir, como cualquier enfermedad, no es así, hay que prevenir, salir adelante y yo sé que todos podemos hacerlo bien, si todos tenemos la información necesaria podemos prevenir muchas cosas y este es un caso de muchos casos porque están habiendo muchos tipos de casos, no solamente los síntomas que les digo o que les dicen más que nada, ¿está bien? Bueno, chicos, eso sería todo, gracias por su atención si hay llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por haberte quedado hasta acá y mucha suerte también para todos ustedes, de verdad, porque esta enfermedad no se sabe mucho de su propagación tampoco, entonces cuídense bastante, mantengan su higiene, tampoco excedan su limpieza, no se estén bañando todos los días porque eso también afecta a sus pulmones, ¿está bien? No exageren, tampoco si sus familiares se están bañando demasiado, saliendo a la calle, no, que sean las veces necesarias que se bañen, ¿está bien? porque una persona débil se hace más propensa a enfermedades, ¿está bien? entonces hagamos bien las cosas, bueno chicos, sería todo, cuídense bastante, nos estaremos viendo en próximos videos de teoría posiblemente y haré algunos problemas más de algunos que me han dejado en el Facebook que de verdad se habrán abierto porque no he estado muy motivado a hacer la verdad y he tratado de hacer los últimos que me habían mandado por compromiso y los que no son tan complicados ni tan difíciles de explicar por así decirlo, porque algunos problemas que me mandan son complicados y necesito más tiempo para explicar, necesito borrar la pizarra otra vez y volver a hacer y ahora como que no estoy con esas energías y yo me quedo a satar de verdad porque me doy el tiempo por así decirlo a hacer el problema de una tal forma y por el tiempo bueno chicos, ya saben la información nos vemos en un próximo video cuídense bastante chao chao chicos gracias por su atención chau chau chau